Vamos a compartir estas imágenes que tienen que ver con el volei, otro deporte que tuvo mucha actividad este fin de semana aquí en San Carlos, en nuestra ciudad y en toda la región. En realidad, el torneo que se jugó este fin de semana en San Carlos, tanto en argentino como en central, es el tradicional torneo de primera división del Club Libertad de San Jerónimo Norte. El abierto de primera división, la trigésima edición de esta competencia, donde han venido a la zona, a San Jerónimo, a San Carlos y también al Club Atlético Frank y a Alma Junior de Esperanza, clubes de todo el país. Tanto en su rama masculina como en su rama femenina han participado de este torneo que, tal como hablábamos con Chefa la semana pasada, es un torneo que para muchos equipos sirve como preparación de cara a las competencias nacionales, a las ligas nacionales y a otras competencias. Estamos hablando de clubes que participan de los máximos torneos a nivel nacional y que, en este caso, participan del torneo de Libertad, que Libertad es sinónimo de volei, para justamente tener ese rodaje tan importante en una competencia que, al igual que sucede con otras competencias como el Valesanito, por ejemplo, hablando de Libertad, son competencias que ya tienen mucho prestigio a nivel nacional. Así que por eso, e incluso también internacional, porque también había equipos de Uruguay y, seguramente, si no me equivoco, creo que también había de Brasil. Pero vamos a repasar primeramente los equipos campeones. En la rama femenina, gimnasia y esgrima de La Plata fue el campeón. Segundo puesto para Vélez, de Buenos Aires. Tercer lugar para Club Vél de Córdoba y cuarto puesto para Instituto de Córdoba. Vemos en las posiciones un quinto puesto para Banco Provincial de Santa Fe, entre los puestos destacados. Vemos un décimo primer puesto para Gimnasia de Santa Fe, un buen puesto también para este equipo santafesino. Décimo segundo puesto para Unión de Santa Fe, entre los puestos más destacados. Y en la rama femenina mencionamos que el equipo argentino de Primera División jugó este torneo. El equipo sancarlino enfrentó a Tucumán de Gimnasia, a Gimnasia y Grima de Santa Fe, justamente uno de los equipos que llegó bastante lejos, a San Martín de Formosa y el sábado a San Martín de Mendoza y a VT de San Juan. Los equipos que enfrentó Argentino. Este torneo se desarrolló viernes y sábado en todas las subsedes. Y el domingo los equipos clasificados a los playoff más importantes viajaron hasta San Jerónimo. Allí se jugaron, por supuesto, las definiciones de ambas categorías o de ambas ramas, por así decirlo. Y en cuanto a la masculina, tenemos un primer puesto para SEF número 5 de La Rioja, el equipo campeón. Segundo puesto, Tucumán de Gimnasia. Tercer puesto para los locales, para Libertad de San Jerónimo. Cuarto puesto para Vélez de Buenos Aires, los puestos más destacados en la rama masculina de este torneo de la gente de Libertad, que se desarrolló un año más. Aquí en San Carlos, Argentina y Central recibieron el certamen. Siempre vemos un lindo movimiento en la ciudad cada vez que se desarrolla este torneo. Y queríamos compartir algunas imágenes y comentar entonces los equipos campeones. Recordamos, Gimnasia y Grima de la Plata en la rama femenina. Y SEF número 5 de La Rioja en la rama masculina. Los equipos campeones de esta edición 2024. De esta edición 2024.